Mañana la Farmacia Popular de Concepción cumple un mes de funcionamiento y la instancia ha sido todo un éxito entre los vecinos, tanto que a la fecha la cantidad de inscritos se ha duplicado de 2.700 a 5.271. Sobre la entrega de medicamentos, los más solicitados son los que tienen que ver con afecciones cardíacas. ¡Gracias!